Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta noticia que a pesar de que es del día 13 de noviembre, igual pienso comentarla sobre el ex participante chileno del Rally Dakar, Pablo Quintanilla y como dice el mismo acá, pedía lo milico porque había un caos incontrolable en Reñaca. Bueno, hablemos un poco de aquello. Bueno, como sabemos el chileno reaccionó en redes sociales a los saqueos del domingo anterior a ese día con duro mensaje de tinta racista, fue un momento de frustración, de rabia donde ocupé una mala palabra, me disculpe, eso dice. Bueno, como sabemos el chileno Pablo Quintanilla de 32 años, el motorista estuvo en Chile desde el domingo tras pasar una semana entrenando en España, ese mismo día en Reñaca fue testigo de la facción más violenta de los manifestantes, lo que llevó a desahogarse en su cuenta de Instagram. Bueno, fue el hecho de llamar indios a los vándalos lo que le valió respuesta de fuerte calibre. Bueno, como dice aquí, misma frase del título, fue un momento de frustración, de rabia donde ocupé una mala palabra, donde ocupé mal una palabra, me disculpé. Bueno, hay que estar de acuerdo con las peticiones sociales. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con ellas. El gobierno tiene la responsabilidad de tomar cartas en el asunto, responder a esta situación, de darle mejor calidad de vida a la gente. Estoy totalmente de acuerdo con cuando las manifestaciones se hacen de manera pacífica, donde bailan, cantan, pero esa causa se mancha con un grupo minoritario que lo único que hace es romper, hacer un daño, que lo único que hace es dañar al mismo pueblo. Ya en la región de Valparaíso hay miles de familias sin trabajo. Bueno, y con esto termina. Si hubiera visto pasar una marcha pacífica, se suma. Bueno, yo estoy totalmente a favor de lo que pide la gente. Aquí hay que buscar mejores oportunidades, educación, salud, mejor futuro para la gente. Pero estoy en contra de la violencia. Y si en algún momento pedí a los milicos a la calle, es que realmente había un caos incontrolable en Reñaca, donde ese grupo estaba destrozando, quemando, saqueando. Es lo que sentí en ese momento. Los carabineros no tenían la capacidad de controlar la situación. Yo no estoy a favor de que salgan los militares y empiecen a dejarla cagar. No, estamos mezclando las cosas. Hay gente que está manifestándose de buena manera y otros están destruyendo todo. Bueno, en mi opinión, Pablo Quintanilla ha sido un care raja, como decimos acá en Chile, con respecto a esta petición. Bueno, eso es lo que me molesta de algunos famosos chilenos que, sea donde sea, hagan estupideces como pedirle a las Fuerzas Armadas a ordenar lo que pasa en el país. Y bueno, eso a mí me desagradó bastante. Y bueno, espero que esta acción de Quintanilla no se vuelva a repetir en estos días muy difíciles acá en Chile. Bueno, lo que hizo Quintanilla es lo que me recuerda cuando Eliseo Salazar se manifestó a favor de Pinochet durante la dictadura. Eso a mí también me desagradó, aunque no existía en esa época. Pero bueno, con esto me despido. Adiós, camifuera, chao.